La Universidad Galileo ¿Qué tal licenciada Vaya? ¿Cómo está? ¿Bien? Mucho gusto, bienvenidos a la Universidad Galileo Estamos con la Facultad de Biología, Química y Farmacia Como muy bien lo dijo el licenciado Con cinco programas bastante innovadores Bastante fuertes ahorita en el campo de la ciencia y la tecnología Tenemos dos licenciaturas de química farmacéutica Y la licenciatura de alimentación y nutrición Un técnico en aseguramiento de la calidad Esto enfocado a industria tanto farmacéutica, química y de alimentos Y dos maestrías con bastante éxito Lo que es la maestría en productividad en ciencias de la salud Y la maestría en administración hospitalaria Dígame licenciada Cuando uno piensa en la Facultad de Química y Farmacia Piensa en personas que hacen medicinas Que se ponen a inventar cosas Pero usted me dice que hay también carreras técnicas ¿Cómo podría aplicar un joven guatemalteco o un profesional Que ya esté trabajando en una industria farmacéutica Este tipo de conocimiento que va a adquirir aquí en la universidad? Cómo no Si bien es cierto que esto tiene un componente científico y tecnológico muy fuerte Nosotros somos innovadores en el sentido que les estamos dando herramientas A nuestros alumnos para que desempeñen en industrias, en empresas Con un enfoque empresarial Que vayan a dirigir, que vayan a ser gerentes Y que vayan a ser empresarios en un futuro Y que cambiemos juntos Guatemala con ese enfoque Veamos una cosa Usted también me habla del tema de las licenciaturas que son con bastante gerencial Este tipo de licenciaturas como ¿A qué puesto puede aspirar un estudiante que entre a una licenciatura de química y farmacia? Con diferencia a las otras propuestas universitarias alrededor de Guatemala Muy bien La idea es que nuestros profesionales egresen Siendo, teniendo una capacitación o una formación bastante científica y técnica Como lo habíamos discutido Sin descuidar la formación ética Con los conocimientos gerenciales, administrativos y de calidad Estamos proponiendo que estos egresados ocupen puestos gerenciales Puestos de dirección Y por qué no decirlo, que ellos tengan su propia Vayan formando su propia empresa dentro de la industria farmacéutica, química y de alimentos Ahora, me llama la atención el hecho de la maestría Porque en la maestría es como más amplia Ahí pueden entrar doctores, profesionales de otra índole Cuéntanos algo acerca de la maestría Porque yo siento que ahora ya uno con una licenciatura como que no muy se queda Yo precisamente estoy sacando una maestría aquí, también en la Galileo Y me parece que es como ir cerrando el ciclo Dice, decía alguien, amigos televidentes, que el que deja de aprender, deja de crecer Entonces, tenemos que estar aprendiendo todavía Cuénteme, ¿cuál es la diferencia entre las maestrías que ofrece y a quién más dirigidas? Cómo no, tiene razón licenciado Nosotros queremos que nuestros profesionales sigan aprendiendo, que continúen Tenemos dos maestrías Una es la maestría en administración hospitalaria Dirigida a todos los profesionales médicos y administradores principalmente de hospitales Hemos tenido un gran éxito Profesionales del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social Incluso vienen con beca a estudiar esta maestría, con beca del INSS También tenemos profesionales del interior de la república Directores de hospitales o centros de salud Que se están capacitando Porque es la única maestría en administración hospitalaria en Guatemala Luego tenemos la maestría en productividad en ciencias de la salud Un poquito más amplia, más general Con diversos profesionales del área química, farmacéutica Nutricionistas, odontólogos, médicos también Que necesitan tener esos conocimientos financieros, gerenciales y de calidad Y que los puedan aplicar no solo en sus clínicas Sino en laboratorios e instituciones de salud Mejorando así la productividad y la calidad de las empresas guatemaltecas ¿Dónde pueden venir las personas que estén interesadas por esto? ¿Solamente en la sede central o hay extensiones universitarias que ofrezcan este tipo de capacitación? Por el momento tenemos la sede central, la oficina 407 de la torre 1 Estamos a las órdenes, donde con gusto lo atenderemos Y si no a los correos electrónicos que aparecen en la página FabicConsultas, arroba Galileo.edu Con mucho gusto estamos, como les decía, a la orden para ampliar esta información Y poderlos atender como mejor se merece Bueno, pero vale, yo la verdad es que yo cuando hablo así de química y de farmacia Es como que yo le quería enseñar a usted a manejar una cámara de televisión Y no él tenga un laboratorio audiovisual Nos va a enseñar el laboratorio, ¿verdad? Bueno, vamos, amigos, vamos aquí con la licenciada del Valle Aquí vamos a conocer la parte del laboratorio Estas son las instalaciones acá, ¿verdad? Cuénteme, ¿esto es el laboratorio que tenemos aquí? Este es un laboratorio que sirve para los programas de licenciatura en química farmacéutica y en alimentación y nutrición Tenemos aquí dos personal técnico que ahorita nos van a abrir la puerta Nos encontramos en el laboratorio de la Facultad de Química y Farmacia de la Universidad de Galileo Con la licenciada del Valle Licenciada, ¿qué estamos viendo en cámara? ¿Por este lado estamos viendo? Sí, bueno, estamos viendo las instalaciones Como ven, hay tres mesas con una capacidad para que puedan trabajar 30 alumnos en este laboratorio Podemos observar aquí la campana de extracción de gases Donde los vapores de los diferentes solventes o reactivos son extraídos Valga la redundancia, para que no sean tóxicos, ¿verdad? Y pues tratados al final para cuidar el medio ambiente También tenemos una incubadora Tenemos una pequeña centrífuga donde podemos hacer algún tipo de separación Tenemos contador de células para los cursos de microbiología Y en fin, tenemos varios equipos donde podemos ir esterilizando las muestras Este equipo en especial que está tomando cámara ahorita, ¿qué es? Sí, ese es un espectrofotómetro, ¿verdad? Es un aparato donde nos permite identificar algunas sustancias químicas, algunos componentes químicos de soluciones La licenciada Alejandra Molina ha trabajado con este, es nuestra técnica de laboratorio y catedrática Que puede darles una explicación Licenciada Alejandra, cuénteme, ¿para qué sirve este aparatito tan? Parece de esos que aparecen en la televisión de CSI ¿Para eso es, no? Es para identificar algunos compuestos por medio de la luz ultravioleta Entonces estos compuestos son reflejados en diferentes ondas magnéticas Entonces a partir de eso podemos identificar los diferentes compuestos bioquímicos ¿Un uso práctico para esto en la industria farmacéutica? Se utiliza para identificar las moléculas básicas de algunos medicamentos También para lo que son análisis bioquímicos, tejidos Y también para ver colorantes Digamos una persona que esté trabajando en el INACIF en investigación forense ¿Podría utilizar uno de estos aparatos? Sí, lo podría utilizar para saber con qué compuesto se intoxicó una persona De hecho, me comentaban fuera de cámaras que ustedes tienen bastantes alumnos del INACIF Sí, sí hay bastantes alumnos del INACIF actualmente Bueno, y por este lado que tenemos doctora, vemos acá, bueno también aquí, eso sí es una referadora Mi querida doctora, cuénteme, ¿cuántas personas pueden trabajar de hecho en este lugar? Bueno, podemos tener un alcance de una cobertura de 30 personas, 30 estudiantes, ¿verdad? Nuestros grupos no llegan a ser tan grandes Generalmente los dividimos por cuestiones de seguridad, de seguridad, higiene industrial Y está bastante completo De hecho, cuando habla de CSI Muchos de los aparatos y el equipo con el que trabajamos Es la base para hacer las identificaciones que tanto nos sorprenden en los programas de televisión Bueno, todo esto está muy bonito Pero si yo me pregunto si hay alguna persona allá en casa que nos está viendo Nos va a preguntar, bueno, ahí está doctora Valle ¿Quién es? ¿De dónde salió? Que está como patoja para ser decana de una facultad ¿Cuál es su preparación académica? Porque esto es lo que respalda toda una carrera, ¿no? Bueno, gracias por lo de patoja Yo llevo ya varios años siendo profesional Comencé mis estudios en la Universidad de San Carlos Me gradué como química farmacéutica Luego tuve la oportunidad de seguir estudiando Hice una maestría en la Universidad de Rutgers, en Nueva Jersey Y luego de ahí también viajé a Sao Paulo, Brasil Donde concluí estudios, me gradué con un doctorado en lo que es neurofarmacología En la Universidad Federal de Sao Paulo Bueno amigos televidentes y profesionales que estén interesados en crecer profesionalmente Como miembro de la universidad, docente y también alumno Los invito a que ustedes se acerquen a esta universidad Para acrecentar su acervo cultural y científico Esta es Revista C4 en un recorrido Por las diferentes ofertas estudiantiles Diferentes ofertas profesionales que tienen los estudiantes en las universidades de Guatemala Seguimos con más en estudio aquí en Revista C4 de Bea Canal ¡Suscríbete al canal!